Bueno amigos, estamos aquí de nuevo con vosotros. Porque la situación se está poniendo tensa, al menos para el conjunto de Finnetwork hoy. En la mesa, o mejor dicho, Sofá de Análisis me acompañan. Tanto todo de amarillo como Champi 14. Y ahora mismo Champi tenemos match point para el conjunto de los Heretics. Hemos estado en el post, ya comentando un poco lo importante que ha sido esta partida para el equipo de Heretics. Por no solo la victoria de ponerse 2-0, sino la contundencia de la misma. Ha sido mucho más sólida que la primera, la verdad. Que prácticamente se la encontraban con ese backdoor. Pero es verdad que ya lo iban planteando en el momento juegas Neko y Ari. Como Sarolíneas. Sí que es verdad que era una composición, la de Heretics, que les permitía controlar mucho mejor el mapa. Con esa doble global, tanto Talilla como en este caso Nocturne. Denegabas quizá la mejor condición de victoria que podía tener con ese draft Koi. Que era intentar jugar para la topi en el momento en que apareció la popi. Esa opción era un poquito más complicada. Y no me extrañaría empezar a ver, como decíamos, un poquito más de confort por parte de Koi. Una buena dupla medio jungla, que le ha dado muchas alegrías también a lo largo de la temporada. Yo creo que es importantísimo. Es el leasing angle para Koldo, podríamos decir. Es que ha habido un momento en el mapa anterior, Terra, que estaban 3-8 entre Blurthor y Suairo. O sea, en el mapa 1, perdón. En el mapa anterior. Yo creo que es ahí donde tienen que atacar, porque este segundo mapa, Blurthor, ha hecho lo que ha querido Nocturne. Desde luego, se ha notado muchísimo más en cuanto a lo que es la tranquilidad de la jungla, del conjunto de los Heretics. Y que tienen que hacer unos cuantos cambios. No sé muy bien qué es lo que tienen planeado, pero FNAF hoy necesita un cambio, una adaptación bastante importante. Porque si no, se van a ir de vacaciones y igual no es tan cómodo. Como por ejemplo con nuestros amigos de Renfe, que gracias a Ablo, por ejemplo, desde 7 euros tienes trenes de alta velocidad, Champi, desde muchísimas ciudades de España, por si quieres viajar. Es tremendo, la verdad, lo de Ablo, porque hay un montón de sitios donde podéis ir. Los trenes están súper baratos, así que si queréis moveros estos navidades a ver a la familia o en general, ¿no? O de vacaciones, como decía Terra. O de puente, la primera semana de diciembre. Es la mejor opción, porque es súper cómodo, súper barato y muy sencillo. Vas y nada, en un momento, ¿no? No tienes que esperar prácticamente nada. Puedes ir incluso hasta 10 minutos antes muchas veces. Así que yo creo que máxima comodidad ahora mismo, ¿no? Desde luego. Vamos a ver qué es lo que pasa en este tercer mapa. Como decimos, podría significar el final. No sé si tenemos algún tipo de triple de cara a los posibles picks que tiran más al confort, pero no me contestéis vosotros que lo digan nuestros compañeros que ya están listos en el set de casters. Pues aquí estamos. Terra con todo listo, todo preparado para Carranque ya el siguiente mapa. ¿Quién sabe si será el último o no? Espero que no. Yo también espero que no, ¿eh? Pero huele a que va a ser un 3-0. Lo he comentado, de hecho, en el post del Pierre Mapa. Digo, yo no sé después de cómo han terminado el equipo de Finetwork hoy, si se van a levantar. Y de momento parece ser que no. Aunque sí que yo he visto que han estado sobre todo un poco peleones, ¿no? En el inicio quizás de este segundo mapa. Parece ser que incluso con esa tristana podría dar aún que otro susto. Pero ya está moviendo las caras, ¿no? Preocupante sobre todo porque yo creo que ese duro golpe del primero la ha podido dejar bastante noqueado, Fernando. Pero vamos a ver qué nos podemos encontrar. Sabemos que lo bueno que tiene el Iberian Cup es que este formato, en cuanto a draft, puede alterar mucho lo que viene a ser la serie de un mapa a otro. Y a lo mejor es ahora quien, Finetwork hoy, tiene alguna hechiseada. Quien tiene algunas bajo la manga y la consigue sacar para sacar la primera victoria. Fíjate que uno de esos podía ser precisamente la escena que se la ha quitado ahora a Finetwork hoy porque temen que ya Spectre la pueda sacar. Uno de los jugadores que mejor la ha manejado últimamente, incluso haciendo buen uso de esa venta del ítem de support que tanto se critica en internacional. En modo fearless, recordamos, no puedes jugar los campeones que ya has pilotado en partidas anteriores y lo tenéis en el grafismo, lo que corresponde a ambos equipos. Así que se vuelve un poquito más difícil. Pero es piquear, podría ser el Jarvan y de hecho va a serlo para Coldo. Va a ser Jarvan, efectivamente. Está Rumble, por ejemplo, abierto también, que sabemos que combina muy bien. También está Maokai, incluso Shai y Rekka están disponibles. ¿Saya no la podrían jugar? Claro, no la podrían jugar en este caso Heretics. Heretics, pero sí que la puede sacar, ¿no? El equipo de Finetwork hoy. Yo creo que eso también no han priorizado a Saya sabiendo que tú no la puedes escoger. A lo mejor posiblemente vaya en esta rotación. Ojo, porque parece ser que el control en cuanto al río, en cuanto a objetivos con este Aziri y el Maokai puede ser muy importante por parte del equipo de los Heretics. Así que la primera rotación que es bastante buena muestra en el Rumble. No creo. Podríamos tener un hotpot cuidado porque está también la Oriana disponible. Como hemos visto muchísimo en el Mundial, aunque no estamos en ese parche, Wolk sigue estando muy, pero que muy potente. Ya nos dice mucho lo que queremos ver por parte de ambos equipos en esta partida. Es verdad, la Oriana está baneada, disculpad. Pero los Heretics quieren controlar las zonas, ganar por rango, meterse rápido al río e intentar dominar así los objetivos. Pues vamos a ver cuál es la elección aquí. De momento le quedan tres segundos. Tiene que decidir Fidel Gurkoy y puede ser Silas. Ahí está otro solo en línea P que tiene alguna definitiva interesante, sobre todo la de Maokai. Sí, para mí de momento es la más importante. No vamos a ver con qué más quiere cerrar el draft el equipo de los Heretics, porque a lo mejor algún alistar o así podría ser importante, a pesar de que la han jugado en el primer mapa, por lo que no van a poder sacarlo. Jax podría ser la elección. Todo el mundo quiere el Fidel Stick. Cuidado, vamos a ver si puede sacar algún campeón extraño. Va a ser Atrox finalmente la top lane. Jax no lo creo porque tiene un matchup bastante malo contra el Rumble. Y además Mirwin no es históricamente un jugador de ese campeón, pero sí lo es de Atrox. Lo ha estado esfameando una barbaridad en este año recientemente. Y hay que decirlo, se le da de maravilla. Sí, ha estado a punto de jugar en el primer mapa incluso, porque lo ha tenido ahí prepiqueado durante un rato. Y al final, oye, pues lo ha acabado cambiando por esa Ari, ¿no? Que tan protagonista ha sido luego en el final de la partida. Desaparece Nila, segunda vez en la serie que la banean ya, porque sabemos que a Jopa le gusta mucho y que además combina bien con el Gumbokombo. Justo lo que te iba a decir. Efectivamente, Nila necesita de bastante set para poder entrar y que con la apoteosis tenga impacto. Así que lo identifica bien el equipo de los Heretics, que al final sabes que es un especialista. Jopa, como bien dice Wolk, así que hace bien quitándose lo de medio. Kalista fuera, Rakan fuera. Quizás otro support quiera denegar aquí el equipo de las carpas. Junto a Senna sería un total de dos por parte del equipo de Finetwork. Hoy vamos a ver si quiere sumar el tercero. Renata, tal vez. Renata podría ser un buen ban. Es cierto que es un campeón que también está cogiendo mucha más importancia. Aunque yo no sé si Marlon se atrevería a jugar. La basercer y finalmente para molestar quizás un poquito más al noruego. Hay a Xpectra, que recordamos no puede jugar ni Kaisa, ni Saya. Y tampoco Kalista y Nila, porque le ha baneado el propio equipo de los Heretics junto a la Zeri, el Draven del equipo de Finetwork. Hoy vamos a ver qué quiere escoger, porque yo creo que aquí sí que fijas en la de Curry. Sabes que te vas a enfrentar posiblemente a Saya, viendo lo que está disponible, viendo lo que te queda. Yo creo que esto es Saya para Jopa y a ver con qué quiere cerrar Finetwork. Vamos a ver, porque de momento la Ashe también estaría disponible, el Aphelios, yo creo que también, si no lo han jugado en ninguna partida antes. Aquí Finetwork Hoy que puede decidir y tiene que seleccionar la botlane al completo, los dos campeones. Así que vamos a salir de dudas dentro de muy poquito, porque quedan tan solo 5 segundos para que Finetwork Hoy seleccione y puede ser la Ashe como decíamos. Yo creo que ese tiene sentido, más allá de esa presencia en línea, aporta la composición que quiere buscar el Wombo, cómo llegar a esa backline. En ese sentido, lo puede pasar un poquito más la Ashe, sobre todo si le faltan los hechizos de invocador, una alternativa. Podría haber sido, por ejemplo, el Ezreal, que si podías intuir, la Saya más o menos funciona, pero en este caso va a aportar un poquito más de DPS. El que puede ser muy importante ahí es Mirwin, que a Atrox, cuando le vienen a él, ya hemos visto que si no tienes daño suficiente, se vuelve un monstruo imparable en la team fight. Va a ser finalmente Gemerdin, que era una botlane que hace mucho que no vemos. Suele ganar la prueba prácticamente sí o sí. Está pensando Emilio, porque va muy bien frente a las raíces de Maokai muchas veces, ¿no? Este tipo de instalación, sobre todo muchas veces a Senna, incluso esa velocidad de movimiento extra le puede ayudar muchísimo. Pero va a ser finalmente Heimerdinger. Quiere dominar el equipo de FNK, la botlane, desde los primeros minutos. Y aquí, la verdad, elija lo que elija Marlon, va a ser sufrir. Va a ser Emilio, finalmente, para tratar de aguantar la cadena de CC, que creo que está bastante bien. Alguna flecha, algún stun de Heimer, creo que puede negarlo muy bien a favor de su equipo. Las raíces que puede robar Vaca también, ¿no? Las puede denegar, no sé. Heimerdinger, que hacía tiempo, que no lo veíamos de manera muy presente en el meta, se puso de moda, sobre todo en el Mundial del año pasado, ¿no? Te diría, en esa fecha, junto con Ashe en la bolding. Una bolding que, bueno, no quieres verla enfrente nunca. Fue un poco la dinámica que estamos viviendo ahora en el Mundial con las parejas que está sacando T1. Lo veremos el domingo en ese Mundial, que también se jugará mañana. Semifinales tremendas que vamos a tener. Y estaba pensando también la karma, porque al final es un campeón que funciona muy bien contra Rumble al tener los escudos en área. Pero finalmente se ha decantado por este Emilio, que sí que puede parar quizá un poco más los saltos de Vaca y también los de Coldo, con el combo de la bandera. Va a ser muy importante, como tú bien dices, ¿no? Tratar de evitar organización, aunque muchas veces Emilio yo creo que lo vas a querer siempre detrás de Jinx, para tratar de pelearlas, sobre todo. Es una pareja muy fuerte la body, parece que no, pero en los 2x2 también se suele defender bastante bien, sobre todo aprovechando un poquito el rango. Es cierto que, hablando de rango, ¿no? Tiene mucho más el equipo de Phoenix WorkCoin, sobre todo con las torretas de Heimerdinger. Y a ver qué tenemos. Se está moviendo también en pantalla el saludo de entrenadores entre Kraser y Naruter. Adoraciado también por la zona. Y de momento… Tienen tanto como vosotros, ¿eh? Con ganas de arrancar este tercer mapa. Hombre, no tengas duda. Hay mucho amor aquí. Vamos a ver si arranca esto pronto, porque tengo ganas de ver qué pasa con este tercer mapa. Espero que no sea el último, sinceramente. Quiero que se alargue esto un poquito más. Sí. No creo que tengamos un cuarto. Vamos a un cuarto, Fernando. Yo quiero un cuarto. Tú has puesto Heretics, pero por favor, dejamos que se ilusionan. Yo, 100% un cuarto. Acordaos, estábamos los mismos en la final del Palabra Urana. Se alargó un mapita más. Es verdad. Aquí en las predicciones de Mao, tanto Wall como yo, que sonreiríamos. Yo, de hecho, que las ganaría tú, que dejarías a Noah en el pozo, pero por el tiempo del espectáculo, un mapita más al menos. Antes que estaba la gente, si se puede, hace falta que salga la ilusión. Hombre, yo creo que sí. Y sobre todo, que el público de Koi les anime un poquito. Que el público de Koi les quite un poquito. Que yo creo que los chavales necesitan un poquito de fuerza. Vamos a ayudarles. ¿Dónde está la gente de Koi? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahí, ahí, ahí están. Ahí están. Ahí están. Arrancamos ya con el tercer mapa de la serie. Podría ser el último. Todo el mundo quería esta final. Heretics contra Koi. Koi contra Heretics. Yo creo que lo que nadie quería es que fuese un 3-0 para uno de los dos. Totalmente. Tenemos la luna roja. Queremos que haya un poquito de sangre en esta partida, por lo menos. Si es la última, que sea un auténtico banger. Los equipos que están ya en la grieta, el invocador. Wall, no parece que vaya a haber mucha acción a nivel 1. Y en cuanto a runas, no vemos tampoco mucha novedad. Eso sí, Simi Bak Bako, la vertiente más ofensiva del Rumble Bako en el Ignite. Así que ya podemos sentir un poco qué puede buscar Koldo en esta partida. Sí, vamos a ver. Porque es importante siempre que el Rumble se pone por delante. Son problemas y graves para el equipo rival. Además, va a estar ayudado por un Jarvan, evidentemente, contra una de carry inmóvil como es la Jinx. Hasta que no pilla esos resets, ¿no? Cazarla debería ser relativamente sencillo. Sobre todo si no tiene el destello. Recordemos también que esta no es la Jinx del Mundial. Esta tiene la mejora de la pasiva. Creo que en este parche ya estaba capada. Cinco acumulaciones. Bueno, así se vuelve una auténtica metralladora. Como pilla un reset, me lleno, empieza a pegar y a pegar y a pegar. Y es totalmente imparable. Y sobre todo, de la mano de Emilio. Es que no pasa nada. Es que es prácticamente una campeona que, como cojón aquí, el despídete de cualquier teamfight. Así que muy importante para Finetwork hoy llegar hasta Jaspectra y conseguir llevarse el asesinato. Es cierto que tiene muchos recursos. El equilibrador de Rumble va a ser muy importante. El cataclismo de Jarvan, sobre todo para mí. Lo imprescindible, teniendo en cuenta que o tienes el destello o no puedes hacer absolutamente nada. Así que vamos a ver cómo lo consigue superar el tirador noruego. Mientras tanto, ya lo estamos viendo, lo está pingueando. Coldo que podría quizás buscar un anqueo en este nivel 2 de Jarvan. Algo bastante habitual. Cuidado con Bluzor. Se va a encontrar aquí. No sabe precisamente Lungar. Se puede acabar muriendo. Cuidado con Bluzor. Tiene que gastar el destello. Pero este campamento se va a hacer finalmente jungla español. Muy inteligente Coldo, empezando por la parte de abajo de la jungla. Teniendo mucha versatilidad en su pase. Podía pasear simplemente hacia el Rammel, donde iba a tener prioridad. Incluso matar al Atrox en Hyundai. Pero también aprovechando la prioridad de la calle inferior. Wolf se mete en una jugada típica. Por ejemplo, de Ismael, Star Riders. Y deja completamente fuera del encuentro del momento de Bluzor. Muy bien. Porque Bluzor ahora ha tenido que flashear y baquearse. Ha perdido muchísimo tiempo aquí el árbol. Así que va a empezar un poquito por detrás Bluzor con respecto a Coldo, que le ha robado el campamento del Grom. Le ha robado también los globos. Y vamos a ver qué quiere hacer ahora. Mientras tanto, Sigmibak moviéndose hacia el rojo para darle información. Sí, sí. Y sobre todo por si llegaba antes de tiempo. Es cierto que Bluzor ha tardado bastante en baquear. Parece que no. Pero aún así se está quedando muy por detrás. Le duplico ahora mismo Coldo en cuanto a Farmeo. Y la verdad es que el momento Coldo padreando, ¿no? Es que hasta ahora también lo tiene fácil meñado porque es triple línea de presión. Quizá la mínima es la más contestada, pero Baka está jugando de forma muy agresiva. Intercambiándose hace falta vida por ese dominio de la hueva. Así que lo tiene muy sencillo el príncipe de demasiada momento. Ojo aquí, porque no hay mucho maná en Baka. Que aún así no duden en darse la vuelta con el W para curarse un poco y seguir tradeando. Pero ya estamos viendo que el emperador de Surima se impone aquí con Suley y echa a Baka hacia atrás. Mientras tanto, sigue empujando a fin de work hoy en la boldling como es habitual, como es normal, ¿no? Con Heimerdinger y Ashe Mejado. Tú, que eres un experto en la boldling. Hombre. Esto da mucho asco. Desde luego. A ver, es que a mí ya sabes que me gustan este tipo de boldlings, ¿no? ¿Sí? Sí. La arena. De pokear mucho, de jugar agresivos sobre todo, ¿no? Sí. Sten quiere. De aquí no pasa la línea. No tiene mucha maná, eso sí, ¿eh? Claro, a ver, al fin y al cabo, ¿no? Nada es para siempre, ¿no? Ah, vale. Si algo te gusta, algo te cuesta, ¿no? Sí. Suele ser. Entonces, claro. Cuidado aquí. ¿Quién se queda al campamento? ¿Quién se queda al campamento? Los dos que tienen el smite con lo que le veo confiado. ¡Oh, el tío! Y se lo acaba llevando. Salta con el combo de bandera. El árbol que no tiene el flash. Estaba rotando Baka también, aunque no contaba con maná. El portugués, en cualquier caso, Blurthor, que se tiene que ir y sigue habiendo mucha diferencia de farm en la jungla. Noticias fantásticas para el equipo de Finetwork hoy, con un coldo que quizás ha dado un poquito más desaparecido en la segunda partida, pero está volviendo al mejor nivel que ha mostrado durante este torneo y ahora se deja caer por la top lane. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque podríamos tener la primera sangre. ¡Fasea con todo! Primera sangre para Simiba. Y encima ha sido solo kill. No ha hecho falta ni siquiera que llegara el murciano. Cae también la primera placa de la botlane. Son 700 arriba para las carpas. El momento viene, ¿eh? Tanto arriba como abajo. Eso sí, Simiba que ha quemado absolutamente todo, destello ofensivo hacia adelante, Ignite en la cabeza. Y vamos a ver que no llegaba ni siquiera Coldo a sacar asistencia. Y a punto ha estado, de hecho, de robar la kill, Fernando, con el banderín. Esa es la potencia, ¿no? Del Rumble en los primeros niveles, antes de que tenga incluso la definitiva Mirwin. Salta hacia adelante, mete el prender, se sobrecalienta, lo ha jugado perfecto. En este caso, Simiba, que tiene ya una vara explosiva, va a ser muy potente. Los tradeos que intentará Mirwin mitigar, con lo que parece un sorte de maleficios de primeras. Tiene mucho valor. Sí, la verdad. Esta partida en la que Finetwork Hoy, Meñado, yo creo que lo ha hecho bien, ha salido a matar. Y de momento están contando sangre. ¿Sorre a maleficios o botas mercuriales, no? Yo creo que incluso posiblemente ambas, ¿no? Porque va a ser muy importante por la KNCC que tiene el equipo de Finetwork Hoy. Y también para tratar de jugar un poquito más tranquilo, ¿no? Ese posible uno para uno en la top lane. Y a ver ahora qué es lo que quiere proponer el equipo de Finetwork Hoy. De momento lo decíamos también un poco, bueno, lo decían mejor dicho nuestros compañeros en el set de analistas. Va a ser muy importante ver cómo salen de cara a este tercer mapa. Y de momento parece ser que sí que salen enchufados. Esperemos que no sea tarde. Me gusta ver esto en Finetwork Hoy, que no han bajado los brazos a pesar, ¿no? De que están muy, muy cuesta arriba a la final. De que están contra las cuerdas ahora mismo. 2-0 por detrás en el marcador. Sobre todo después de un primer mapa que tenían dominado. Y que perderlo de esa manera, Fernando, tiene que doler mucho, ¿no? Es un marapalo anímico, cuidado ahora. Porque se encuentra en la Coldo, en la zona del dragón. Y Blurthor, por lo menos, noticia buena para Heretics. Heretics es un campeón, el Maokai, que va a tener utilidad durante toda la partida. Quizás se quede un poquito por detrás. Pero va a poder seguir aportando a su equipo durante todo el encuentro. Ahora muy rodeados alrededor de este dragón. Están todos, ¿eh? Donde Baka podría buscar algún tipo de flanqueo. Y cuidado con Simiba, que no tiene teleportar. Pero incluso podría llegar a Rotor con la prioridad. Bueno, iba a decir que va a ser un 4-4 porque los top liners no tienen teleport. Simiba, porque lleva el Ignite. Y Mierwin, porque lo ha gastado antes para llegar a la top lane después de ese asesinato. Cuidado aquí con el stun, que no va a llegar. Está llegando Blurthor también. Koldo también es un 3-3 en la bowling. Mucho cuidado con esto porque la bowling de momento le favorece al equipo de Finetwork hoy. Por lo que van a querer de momento seguir haciendo este low boost. Poco a poco pinguea. También el dragón que ya está disponible en este minuto 7 de partida. Podría ser el primer monstruo neutral para el equipo de las carpas. Creo que Koldo lo ha empezado. Así que debería de ser quizás recurso para ellos. Tenemos acción en la top lane. Ojo aquí, ojo aquí. Porque Mierwin tiene que gastar la definitiva para irse. Porque Simiba le plantaba el equilibrador en la cara. Le va a divear, le va a divear. No hay daño suficiente y Simiba se queda muy tocado también. Incluso tanqueando la torreta. Pero ha tenido que flashear Mierwin. Aquí vemos porque esos jugadores son tan tan buenos. Mierwin midiendo hasta el final. Teniendo el desello desde el principio y quería forzar un poquito con eso. El torreta no impacta la flecha de Jopa. Así que de momento parece que no hay daño. Ay, como que va a ser bastante bueno. Llega la vence de retorción. Se va a acabar muriendo finalmente la kill que va a ser para Blurthor. Llegaba Vaca robando las raíces. Pero no va a ser posible. Igualdad en el marcador de kills. Pero quiere seguir presionando el equipo de Finetwork hoy. Se quedaba stuneado. No, bueno, enfocar la top lane. Se sigue pegando. La K ha matado finalmente Simiba. Lo celebra la cámara. Segunda solo kill por parte del top laner polaco. Caía también la placa la top lane. Mucha ventaja la que hay en la top lane a favor del equipo Finetwork hoy. Fíjate, aquí Raíces de Vaca las acaba de robar en la jugada de la bot lane donde se ha movido para realmente no sacar demasiado. Mientras Suiro se ha quedado puseando en la calle central. Aquí vemos la repetición de la jugada previa. Segundos antes de lo que estaba hablando. La flecha de Ase que no impacta. Y ojo porque Blurthor llegaba un poquito antes que Vaca con el destello más el avance retorcido sentenciado completamente a Koldo. Y luego veíamos una solo kill Simiba. Otra vez más en la parte superior donde Mirwin se encara precisamente con él con muy poca vida. Se ha venido muy arriba. Es verdad que Ato se puede curar pero encima tiene el prender así que mala jugada por parte de Mirwin. Importante yo creo para Simiba porque de momento le estaba comiendo la tostada en esta final. Además van a asegurar el helado de la grieta. Van a ir con absolutamente todo a full los de Finetwork hoy para intentar prolongar este snowball. Es lógico teniendo en cuenta el push que había conseguido Vaca en la mid lane y la potencia del Rumble ahora mismo. Era objetivo prácticamente gratis. Y cuidado con un Rumble fedeado. Con un combo tan bueno que tiene también con el cataclismo de Jarvan. Da mucho miedo incluso también con las raíces que podría llegar por parte de Zaylas. Ahora mismo la situación es bastante delicada para el equipo de Eretix pero así la ha sido también en el primer mapa. Es cierto que los campeones son diferentes que quizás la estrategia con la que han ganado el primer mapa no se puede utilizar en este tercero. Pero cuidado porque ya sabe Finetwork hoy lo que es tener una partida. También quizás eso te curte y hace que ya no tienes más en la serie. Vamos a ver, vamos a ver qué acaba pasando. Porque ya son mil de oro de ventaja para el conjunto de Finetwork hoy. Sobre todo hay mucha diferencia en cuestión de minions en la botlane donde Copa está dominando. Y ojo con Coldo que quiere sacar más ventaja aquí. Mirwin no tiene el destello. Sí que cuenta con el ultimate pero en el uno contra dos no sé si va a ser capaz de hacer algo. Sobre todo porque puede haber el cataclismo. Y el equilibrador lo va a gastar Simi Back rápidamente. Mirwin que saca las alas pero sabe que está completamente sentenciado. El combo de bandera de Coldo que no va a ser bueno pero da igual porque el demonio está solo. Se da la vuelta. ¡Ay Dios de mi vida! Coldo que saca la kill pero le ha metido el susto en el cuerpo a Coldo. Lo ha intentado pero en cuanto a misión que ha utilizado el primer da se ha metido con todo Coldo. Y aún así casi le da la vuelta. Le han sacado demasiado en solo los maleficios. Así que noticia bastante negativa para el top laner del equipo de los Eretis. Que si hubiese dado un par de coups más quizás se llevaba la vida de Coldo. Otra placa más para Simi Back y el cohete y aspecto de la mediado que no impactaba. Lo podría haber hecho más sencillo Coldo. Sí pero yo creo que lidera guardarse el cataclismo. Sinceramente yo creo que no lo quería gastar por si acaso para tener la siguiente jugada. Que podría ser de cara a este el dragón porque ya está moviendo como también sigue estando por la zona el equipo de Eretis. Sobre todo es muy importante para Bluezor y para Suiro. Una lástima por cierto que en esa primera sangre que llegaba por parte del equipo de los Eretis. No se le hubiese quedado ya Spectra que hubiese sido mucho más importante. Se le ha quedado el húngaro que le está del todo mal como Kai. Pero hombre si tienes que elegir desde luego quieres el oro donde tiene que estar. Que es en esa jinx potenciada gracias a Emilio. Hombre también de no. El acir cuidado porque no hemos hablado mucho de él. Pero el escalado que tienen con el acir y con la jinx precisamente no es ninguna broma. Además acompañado por Emilio que sabemos ¿no Fernando? Que puede hacer un gran trabajo. Al final la composición de Eretis quiere hacer lo que hemos visto en ese dive. La botlane quiere absorber iniciaciones y aprovechar la ventaja de rango para luego darle la vuelta a la contienda. El problema es que realmente te pueden dejar por lo menos fuera de la pelea sin prácticamente iniciar. Con ese equilibrador y lo que pueda llegar por parte de Vaca. Si consigue frenar eso en el equipo de los Eretis tiene mucho camino recorrido. Bueno pues vamos a ver ¿no? Si lo consiguen de momento la ventaja que sigo aumentando. Está un poco por razón y tiene las raíces. Huele que va en sangre. Llegan las raíces. Cuidado, cuidado, cuidado. Hoppa que se come el stun. Pero intercambiaba con la fecha. Puede ser bastante bueno. Dios santo lo que pegan también las torretas. Se defiende bien también tanto Hoppa como está en el croata. Y también el francés que hacen de las ollas. Y en el 2 para 3 que diría que sale ganando porque no ha servido para nada. Al final lo estábamos diciendo son buenos absorbiendo iniciaciones. Pero no iniciando y menos contra un Heimerdinger que también es bueno. Haciendo eso te plantan la torreta y no puedes hacer absolutamente nada. Perderá efectividad conforme pasen los minutos. Pero en el momento se está haciendo muy fuerte porque Wolk van a buscar además el Heraldo. Ahí está. Llega el Heraldo de la grieta que va a golpear en la torre. No la va a destruir pero la va a dejar muy muy tocada. Ahí lo vemos. Vamos a ver cómo se puede defender. El Eretis simplemente limpian la oleada. Limpian el Heraldo. Y la torre no cae mellado pero se ha quedado nada a un soplido. Sí, son cuatro placas en la Bodry. Nueva que centra el Sol en un total de cinco. Más dos arriba, siete. Así que nada mal de momento para el equipo de Finetwork hoy en cuanto a las placas. Frente a las cero que tiene el equipo de los Eretis. Es mucho oro lo que ha ganado. Gracias a las estructuras de momento en estos primeros compases de la partida. Fernando, gracias a, como le digo, las torretas. Y ya lo estamos viendo que gracias a esto el marcador señala una ventaja de 2.000 para las carpas. Y tiene pinta de que esta puede caer antes del minuto 14 cuando se desprendan esos revestimientos. Está moviendo su aire hacia la calle superior pero parece más un amago que otra cosa a la hora de meterse en la niebla de guerra. El problema quizás es que no han tocado de momento el Dragon ninguno de los dos equipos. Con lo cual eso da un poquito de aire al conjunto de Eretis de cara a un potencial escalado. Sí, vamos a ver, ¿no? Porque como decíamos antes con el Azir y con la Jinx, el escalado siempre hay que tenerlo en cuenta. Hablando del Dragon, lo va a empezar Finetwork hoy. Aquí, aunque no está el jungla por la zona, es Koldo que se está dirigiendo hacia la zona. Pero Stend, oye, que se lo ha puleado. Vaca que le va a echar un cable. Y ahora sí aparece el Morciano para quedarse con este objetivo que va a ser gratis. Porque no hay nadie de Eretis por la zona. ¿Quieren sacar jugador al otro lado del mapa? Hay cuatro personas, prácticamente tres, perdón. O no, cuatro. Sí, sí, sí. La cabeza de Emilio es muy grande. Es un niño pero es muy grande su cabeza. Inteligente aquí Simibak reconociendo que están en el lado débil. Equilibrador para neutralizar la oleada para que no puedan jugar alrededor de nada. Y mientras tanto sacan de gratis al Dragon. Sí, es cierto que intercambias posiblemente por el heraldo. Pero ya está moviendo como, ojo, cuidado. Porque esto va a ser la primera torreta, ¿eh? Está llegando a la definitiva la Podrin para tratar de limpiar la oleada. No llega. Primera torreta de la partida a favor del equipo de Finetwork. Y también más y más y más ventaja. Ahora mismo para las carpas. Quieren negar los surcampamentos. Lo está consiguiendo. Pero vamos a ver si esto sale worth o no. Es cierto que la Spectra posiblemente vaya a sacar una placa. No más, porque fijaros en qué minuto estamos. Desaparecen en menos de 30 segundos. Es verdad que se está moviendo todo el mundo. Ahí va la primera posible, mientras la segunda sí que caiga. Pero así la jugada es muy positiva para el conjunto de Finetwork Hoy. Sobre todo porque pueden plantear la siguiente. Van a estar por delante en el mapa. Gracias a ese equilibrador de Simibak. Ahí cae el segundo revestimiento. Y cuidado que Blurthor quizá quiere buscar aquí. Hay flecha, hay flecha. La jugada, el curar. Que evita esa flecha sin ningún tipo de problema. Pero sobre todo, fijaos la diferencia. La Tombling con este Ordo y Maggi. Mucha ventaja para Simibak. Sí, muchísima. Son 1.200 aproximadamente para Simibak. Está haciendo un gran partido en este tercero de la tarde. Vamos a ver cómo continúa este Rambel. De momento se tiene que marchar para base Jaspetra. Mirwin, que se las vuelve a ver aquí con el top lane de Finetwork Hoy en la calle lateral. Y parece que de momento sigue teniendo que respetar. Mirwin no puede hacer absolutamente nada. El pingüir este está mal puesto. Sí. Está afuera. No he visto dónde dar gusto, me estaba fijando. Así que si lo quiere, exactamente, lo va a quitar ahora. Porque no está bien colocado. Sigue presionando. Aprieta también la afición de los heretics. Que de momento sabe que su equipo está dominando. Quizás no en este tercer mapa. Pero sí en el marcador global de la serie. Está disponible el heraldo. Es el segundo del encuentro. Cuidado porque Bluzhard también está por la zona. Y podríamos tener una pelea muy importante. Trata de ganar rápidamente Finetwork Hoy. La presión en la top lane. En la calle central que ahora mismo está igualada. Pero no lo ve del todo claro. No quiere pelear el equipo madrileño. Y esto que se marcha para el equipo de Finetwork Hoy. Se lo van a quedar. Quizás en una posición un poquito precaria. A pesar de que sí que tenían algún teleportal para que se moviese Mirwin. No cuenta con ello. Sí, Miba. Pero sí tiene ya nivel 11. Y por mucho que cuente con las 12 de Malmortius. Ahora mismo no sé si paras al Jordel mecanizado. Mucha gente alrededor de la top lane. Y esto, Wall, puedo leer, ha otorado en esta torreta. Sí. Debería caer, ¿no? Esa torre que está muy, muy tocada. Y no sé ni siquiera si va a hacer falta. El cabezazo parece que sí. Porque Abku de Blurthor también. Se estaba moviendo. Haciendo la mago al menos Suiro. Que parece que se va a volver a la calle central. Pero de momento Heretics aguanta. Limpia la oleada. Y la torreta que no va a caer. Se ha vaqueado Coldo con el heraldo. Así que de momento parece que quizás tienen otros planes. Sí. No apunta que sea eso. Cuidado con Suiro. Porque podría quizás buscar uno para uno. No lo ve del todo, claro. Y ojo porque de nuevo Blurthor trata de apoyar mucho. Tanto a Yaspectra como Marlon. Se encuentra en la zona superior del mapa. No le estamos viendo. Pero parece ser que finalmente el húngaro quiere vaquear. Estamos viendo Fernando muchas veces a Blurthor estar muy pendiente. Y Aspectra sabe que es posible entre la condición de victoria de este draft. Y está tratando, ¿no? Por lo menos yo creo que tampoco aumente esa diferencia en cuanto a farmeo. Por lo que decimos, ¿no? El pokeo que tiene tanto Hoppa como Sten. Como incluso también esa diferencia de rango. Cuidado aquí porque se ha dejado caer Coldo. Está simigado también en el arbusto. Tiene el equilibrio disponible. Se puede venir un dais sobre su airo. Pero de nuevo Blurthor haciendo la permuta. Se viene. Logra la cobertura. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí porque tiene que derrapar para atrás su airo. Aparecía Marlon. También Blurthor para echar un cable a su colega aquí en la calle. Centro al planta en el aldo. Los chicos de Finework Hoy va a golpear. Pero la torre que no va a caer. Se mete Finework Hoy en la jungla de los Heretics. Y ojo con esto porque pueden llenarlo todo de visión o buscar la trampa incluso. Sí, yo creo que sí. Están esperando a Blurthor, ¿eh? Que pase por ahí o alguien más. Parece ser que están pingando rápidamente a Yaspectra. Mucho cuidado porque Sten tiene también flash. Tiene definitiva. Gasta la ultimate. Solo le ralentiza. Y Aspectra que va a gastar el Fantasmal. Y va a acabar sobreviviendo. Mientras tanto en la zona del río vemos como también tanto Coldo como Blurthor. Se vuelven de nuevo a ver las caras. Este escurrizo que tiene color. Es blanco, negro y naranja del equipo de los Heretics. Sigue presionando también Simi Bachelación y feor del mapa. Seguimos con 2.000 de oro desde ese minuto 12 aproximadamente. Aspectra ha hecho un poco chiquito la calzada. Con el pasito para adelante, pasito para atrás con ese Fantasmal. Sangre fría ahora para no quemar el destello. Que es muy importante, como decimos, contra el combo de la olla caliente de Jarvan y de Simi Bachelors. Que quizás si vemos dentro de más o menos un minuto. Porque va a aparecer el dragón infernal. Y si de momento estaba estabilizada la partida con esos 2.000 de diferencia. Ahí Wall sí que se puede catapultar para el fin de work. Completamente, ¿no? Si le sale bien la teamfight sería más ventaja en cuestión de oro para fin de work hoy. Y también el segundo dragón. Lo que les dejaría, ¿no? Relativamente cerca de un posible alma de dragón. Ojo con Vaca, que está aquí preparado, ¿no? Con las raíces de Maokai. Pero está completamente solo. Ay, Marro, la ha visto. Va a saltar Silas encima del niño. Cuidado con la flecha. Le impacta. Pero fíjate lo que le hace destello de Marro. Le ha comidiado a la raíz. No me lo creo. Se cura. Se cura lo suficientes. Vaca, el que tiene problemas ahora. Tiene que saltar al otro lado del culo. Mientras tanto se está liando. En el río Mirwin. Que tiraba a la definitiva. Ojo con el cohete. No sea su hilo. La bolanja imperial que deja acorralado este pere su hilo. El que acaba cayendo uno por uno. Y aspecta que saca el asesinato. Otra que se ha quedado coldo. Pero el oro. Lo prefieren Jinx. No lo sabemos cómo. Pero se ha acabado muriendo. Bluzar antes de que ocurra esto. Así que ha sido posiblemente ocurrir en esa zona del río superior. A ver si luego tenemos la repetición. Pero Bluzar se ha acabado muriendo. Y no sabemos qué ha ocurrido. Eso sí, gastaba el destello antes de todo. Esto va a regalar el segundo dragón de la partida. Condición de alma temprana. Aunque tampoco tan temprana. No tengo que decirlo por el minuto en el que estamos. Pero sí con una condición de alma rápida. Santa Lucía encima de la que no va a traer una grieta tecnoquímica. No es la mejor del mundo la verdad. Teniendo los campeones que tienes. Pero me gustaría saber lo que ha ocurrido. En esa escala punta que vemos alrededor de la calle central. Quizá alguna cazada con esa granada. Pío al Mokai un poco desprevenido. Y ahora fin de gol que va a intentar llevarse esta torreta a la calle central. Sería la segunda para ellos. La de arriba que está prácticamente demolida. Con lo cual le queda muy poquito a ese anillo exterior de torres. Que es muy importante para ellos derribar. Para intentar meter un poquito más de visión profunda. Y sacar cazadas con Sailas, con Asse e incluso con Jarvan. Bueno, pasa aquí Vaca que va a defender. La torreta sigue sin caer la primera parte. A ver, ¿qué ha pasado? Vemos la repetición de lo que ha pasado. Porque se ha muerto Blurthor. Y no nos hemos dado cuenta realmente. Aquí sabíamos que Vaca había visto a Marlon salir. Le buscaba el uno contra uno. Y Marlon se salvaba por la mínima. Y eso es que le ha pillado el último golpe de la raíz. La flecha que lo impactaba. Como digo, Marlon que se iba a quedar ahí ruteado. Y se conseguía salvar. Pero fijaos abajo. Blurthor que se había envuelto en un tres contra uno. Y los apoyos llegaban un poquito tarde. Ha intentado cortar la rotación para ayudar a su compañero. Y ha seguido completamente escaldado. Suairo que luego yo creo que se venía un poquito de más arriba. Pero por lo menos la kill cae en el aspecto. Así que algo ha podido rascar aquí el conjunto de Letiz. Y me parece que en el directo estábamos viendo cómo se caía esa última torreta. Con lo cual momentos tan importantes para Finetwork Hoy. Que todavía está por delante. Tiene que meter el primer acelerador para intentar finiquitar este encuentro. Ya lo está metiendo. Son 4.000 de oro. Ha aumentado con creces. De hecho ha duplicado esa diferencia que teníamos en el marcador hace escasos minutos. Y sigue estando muy bien. En esta ocasión la dupla top jungla del equipo de Finetwork Hoy. Y prácticamente ha sido Simibax en solitario. Como hemos visto esas dos kills. Es cierto que la primera yo creo que Coldo ha ayudado mucho. Sobre todo en desposicionar a Mirwin. En la segunda también se ha por vencido. La flecha de nuevo que no impacta. No está del todo acertado. Ni la flecha ni los cohetes. No estamos viendo muy buenos. Las está buscando desde muy muy lejos. Es complicado acertar en este caso para Jopa. Son ahora mismo casi 4.500 de ventaja ya para el conjunto de Finetwork Hoy. Que de momento en cuestión de AD carries están igualados en términos de ítems. En medio sí es cierto que Sylas va un poquito por delante. Ya ha completado el segundo ítem que todavía tiene lejos es Suiro. Que debe tener bastante oro yo creo en el bolsillo. No está muy por detrás por lo menos en cuanto a farmeo. Y es que ahora mismo Eretics tiene que intentar neutralizar cualquier tipo de jugada. La inacción que pase los minutos en el relojero es lo mejor que le puede ocurrir al conjunto del lado rojo. Porque ahora mismo está muy fuerte Finetwork Hoy. Cuidado aquí. Coldo que saltaba hacia adelante. Había muchos jugadores de Eretics. Pero aún así no se querían jugar para nada. Y lo que pega Simiba ya lo estamos viendo. Ese Rumble que se le está yendo de las manos poco a poco al conjunto de Eretics. Porque pega una barbaridad. Y evidentemente mellado con una buena ultimate a la team 5 va a ser clave. Hablábamos Fernando de la condición de victoria en cuanto al escalado que tienen los Eretics. Es cierto que yo creo que esto es así. Que si quería ganar Finetwork Hoy tenía que tener esa ventaja en el early game. Pero ¿tú crees que se le ha ido de las manos al equipo madrileño? Yo creo que sí. La verdad en la top lane no debería haber habido esa diferencia quizá tan grande. Lo cual es raro teniendo en cuenta que Mirwin ocupa la calle superior del conjunto de los Eretics. Pero oye, todo el mundo falla y ahora de nuevo que han cazado a Marlon. No tiene flash. Y encima la flecha que impacta. La hitbox muy rara. Pero la kill es para Sten. Segundo en el marcador. Hay definitiva. El equivocado no es el mejor del mundo. Se va a acabar muriendo. Cuidado. Se muere. Se muere. Se muere. Le tiene el Ignite. La kill que va a ser para Simiba. 2 por 0. Y mucho cuidado porque el Nasr está vivo. Qué bien lo ha timeado el equipo de Finetwork Hoy aprovechando esa falta de destello de Marlon. Por apenas unos segundos se ha quemado los dos ámbores. Y aspecta con lo cual para una posible pelea futura. Wolk está prácticamente sentenciado. Sí, el dragón quizá lo tengan que ceder. Y este Nasr vamos a ver si inventa aquí algo Blurthor que está prácticamente solo. Aparece su hero también. Ojo con esto. De momento lo tiene muy muy difícil. Hay piña explosiva mejorada por la grieta. Vamos a ver si lo van a intentar aquí ya un poco a la desesperada. Incluso no lo ve claro Finetwork Hoy. No se quieren arriesgar. Y se marchan de la zona. Pues será complicado porque no tenía flash. Justo la acaba de recuperar ahora. Tampoco tenía un teammate. Pero a pesar de todo yo creo que han dicho Finetwork Hoy. Hemos tirado una partida. Vamos bien por favor. No tiremos más. Vamos a jugar con calma. Vamos a ver aquí la repetición porque están viendo a Sten. También localiza que está tanto Yaspectra como Marlon gracias a ese war. Y aquí se queda descolgado. Coldo dice. Es el momento. Cataclismo. No tenía destello. Muy bien timeado. Llegaba la flecha. Y la verdad es que ha sido perfecto. Y aquí Yaspectra yo creo que se ha quedado en tierra. Nadie de no sé si voy a ayudar a Marlon. No sé qué hago. No voy, no voy, voy, no voy. Si mi vaca aprovechaba ese desconcierto por parte del croata. Y finalmente se acaba el asesinato. Así que sigue aumentando. Cuatro de cinco jugadores de Finetwork Hoy con sat down ahora mismo. Y Finetwork Hoy que no ha buscado el Sinasor. Pero ahora tiene una buena posición para llevarse ese tercer dragón. Porque ya están consiguiendo la prioridad en la calle central. También está Vaca en la inferior. Que ahora mismo está mucho más fuerte que Suárez. Sobre todo en un uno contra uno. Con lo cual tienen acceso por ambos lados al objetivo. Aunque también dominan en la calle superior. Con lo cual Wall puede plantear una jugada en cualquier parte de la liga. Vamos a ver. Porque de momento veo muchos pingueos por parte de Finetwork Hoy alrededor del Nashor. Pero por cómo se está moviendo. Quizá prefieren el dragón. Que aparece en siete segundos. Vaca que está metiendo un poquito el pecho ahí en la jungla rival. Opa, asegurando la prioridad de la calle central. Y Stenis y Miba que se tendrían que mover a la zona. Donde Coldo ya ha empezado el objetivo neutral. Y parece que Heretics no puede ni siquiera acercarse. No puedes. Ahora mismo tienes que intentar tradear. Pusear las líneas. Evitar posibles jugadas futuras del equipo de Finetwork Hoy. Y rezar mellado. Para que llegues a tu tercer objeto. Sobre todo con esa dupla de carries. Incluso por parte de Mirwin. Que como decimos. Si se alarga la pelea. Empieza a curarse. Empieza a curarse con el chupasangre. Con el propio kit del Atrox. Y se te puede ir también de las manos. Es cierto. Que quizá ese problema es que va bastante por detrás. No es que esté... De momento Mirwin. Yo creo para labores de tratar. De ser ese Atrox. Que muchas veces da miedo. Es Atrox que muchas veces da miedo a los mundiales. La situación quizá no es la mejor del mundo. Ojo porque han cazado aquí precisamente al niño. Tratan de buscarle la cazada. Stein que acertaba de nuevo con la granada. Y ahora el objetivo está claro. El gusano morado. Ese Baronasor que ya está al aire del invocador. Durante los siguientes minutos. Como mínimo durante los siguientes cuatro y media. Hasta que aparezca el siguiente dragón. Que va a ser como decimos. Condición clara de Arnon para ellos. Y el problema también Wolk. Es que es muy difícil para Heretics intentar alguna pillería. Alguna travesura. Porque no tiene herramientas de iniciación. No puedes buscar a lo mejor la típica. Una línea lateral. Como con Nocturne. Cuando hemos visto antes ambos equipos. Incluso con una definitiva de Sejuani. Es que no hay nadie que inicie. Solo puedes esperar. Intentar limpiar oleadas. Y que no te terminen la partida rápido. Pues vamos a ver cómo lo juegan. Porque de momento cada vez hay más jugadores. Se define Gorkoi aquí en la zona del Nashor. Donde por cierto no ve absolutamente nada. El conjunto de los Heretics. Que tiene Asuiro en la parte inferior del mapa. Cuenta con el teleport. Quizá lo tenga que gastar. De hecho viene directamente desde la base. El de Vaca. Que se quiere agrupar con el resto de sus compañeros. Viene también el de Asuiro ahora. La flecha de Asa que no impacta. Lúrthor que está preparado para entrar. Tiene el destello. Ahí va la raíz. Desojo con Mirwin flanqueando. Podría ser bueno el demonio. Entrando por el lateral. Con lo que se defiende. Con el combo de bandera. Llega el cohete también por parte de ellos. ¡Mirwin! ¡Mirwin! Surima que hace mucho daño. Saltaba que al otro lado del muro. Y se va a marchar de la zona. Cuidado con los Heretics. Que no estaban muertos ni mucho menos. ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Se lamentaba también Coldo en la cámara. A ver si mueve la repetición. Porque yo creo que la iniciación de Coldo es prácticamente la desesperada. Me está viniendo un Atrox. Me ha pegado la primera Q. Me ha acertado lo W. O salto o me mata. Se ha acabado muriendo a pesar de que Sten también trataba de girarse. Pero no ha sido posible en la jugada. Vamos a ver aquí la repetición. Porque el franqueo es espectacular. Primero Bluzor con las raíces. Ganando mucho tiempo. Mirwin llegaba por arriba. Llegaba a suro también con el teleport. Totalmente desperdigado el equipo Fineturcoy. No están juntos. Están muy separados. Encima el cohete era perfecto. Plaseaba. Salía el cataclismo. Se apunta un SATA. Un importantísimo. Y por cierto. Con esto. Vuelve de nuevo a la partida. Otra kill más. Encima que se ha llevado ya Spectra. Esto es una liada terrible. Porque hablábamos del escalado que tienen precisamente los Heretics. Sí. Han cortado el Nassar. Y encima la team fight es para ellos. Muchos bounties que se han llevado aquí. Ojo. No sé cómo está la diferencia del marcador de oro. Son 3.000. Ahora mismo a favor de Fineturcoy. Pero fíjate que con ese SATA no se pone por delante. Y aspecta representada a la base. Así que muy importante esa jugada para el equipo de los Heretics. Y 300. Con un muy estelar lo que ha hecho en ese 2-3 contra 1. Prácticamente con el destello prolongando la Q3. Y la Q2 sobre todo sobre el Heimerdinger. Ha sido brutal. Lo hemos dicho. Estén tiene mucha presencia en línea. Pero conforme pasan los minutos entre la diferencia de rango. Y que el Heimerdinger tampoco escala tan tan bien. Puede ser un problema si pasan los minutos. Ojo. Porque hay partido todavía en 2 minutos. Sale el siguiente dragón que le podría dar el alma. A Fineturcoy. La flecha de Asisbuen ha cazado a Mirwin. Le intenta proteger Marlon. Pero el demonio está completamente solo. Se defiende. Llega el cohete de Asis. Ha flaseado Yasmetra. Ha flaseado Yasmetra hacia adelante. Que sigue pegando gratis. Se va a llevar a Simbi Back. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué liadón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué liadón! Defineurcoy. Que poco a poco mellado. Se está viendo superado. El dragón no está disponible. Sí que lo está en Nashor. Pero no lo quiere buscar. Y de nuevo otra teamfight que sale mal a pesar de la cazada. Yo creo que era bastante buena sobre Mirwin con el cataclismo. Con el equilibrador. Pero aguantaba de repente. Nadie la ha pegado. Y ha acabado sobreviviendo. Fíjate. Tiene ya las ruedas mercuriales. Con supuesto el detrutor del mundo. Es que le hace un poquito más resistente a través de las curaciones. Y las foces del Malmortius. Que también le dan un poquito más de un insucción. Así que o lo matas instantáneamente. O Mirwin se convierte en un auténtico demonio. Aquí lo vamos a ver repetido. Y es que la iniciación, como dices, no está mal. Pero cuidado con FNB que quizá se vuelve un poquito más ansioso. Viendo que se le está escapando la partida. Y puede liarla bastante. La ultimate de Emilio. Que llegaba un poco tarde. Pero fijaros aquí sobre todo. La Q de Emilio ha sido lo que yo creo que ha ganado mucho tiempo. Le posicionaba. Se echaba para atrás. Y SimiBak tenía que gastar rápidamente el Zonya. Y destello también de Jaxpectra. Sí, ofensivo. Cuidado con eso. Porque sale el dragón en 45 segundos. Y no va a contar con un summoner muy importante. Contra un potencial arma del equipo de FNB. Lo ha visto muy claro. Por cierto, Sorbe Maleficios para Jaxpectra a mitad de camino del tercer ítem. Ojo porque la diferencia en el marcador de oro, fijaos. Ya es de 1.500 solo. Relevante. Es completamente irrelevante. Habría que sumar, por supuesto, las estadísticas de los dragones. Pero dedicado a este punto meñado. Es una mala fight, un mal paso, un cooldown mal utilizado. Te puedes sentenciar. Y hablando de su momento que puede llegar ahora. Vamos a ver porque Heretics va a querer pelear este dragón. Está obligado a ello. Y llega en el mejor momento. Yo creo que ellos lo hubiesen firmado. De 4.000 a estar en 1.500 para la pelea del dragón. Yo creo que ellos te dicen que sí. Sobre todo con 3 kills para Jaxpectra. El posicionamiento que es bueno. Ya gastando pimpollos poco a poco. Bluzor, mucho cuidado porque está muy reagrupado el equipo madrileño. Se ve fuerte. Vaca que gasta la definitiva. Se mete a su ir prácticamente a Melee. El stun que ha sido bueno. Pero no gasta absolutamente nada a Marlon. Que tenía curar y también estalló. Ha cazado a Coldo. Se puede acabar muriendo. No va a haber Kungla. Muere el Murciano. Gasta el cataclismo. No va a ser posible. Quien para Jaxpectra. Suero que colocaba la torreta. Le se echa. Tienen que retroceder. No hay smite. Debería ser gratuito. Cuidado con Sten. La cuta es muy buena. La kill para el demonio. La kill para el niño. Y ahora sí que sí. Va a ser el primer dragón de la partida para los Heretics. Es el cuarto en el marcador global. Pero mucho cuidado porque ya son 3 de 3. 3 difíciles consecutivas que pierde el equipo de FN2. No me creo lo que estoy viendo. No me creo la remada que está pegando Heretics ahora mismo. Tan solo 600 de oro por detrás ahora mismo. El conjunto de Heretics que se ha hecho el dragón. Que evita de esta manera el alma tecnoquímica para FN2. Y se ha metido directamente al naso a limpiar visión. ¿Lo han empezado? ¿Lo han empezado? Vamos a ver. Sigue bajando muy rápido. Esta mitad de la vida, Vaca, que tiene la definitiva. Podría entrar en cualquier momento. Si me va aquí, no tiene equilibrador. Mucho cuidado con esto. La piña que puede ser buena. Vamos a ver. Vamos a ver. Es muy buena la falaje imperial. El naso que cae es para los Heretics. Santa Mirwin. La que va matando. La kill que va a ser sobre Asse. Si me va aquí entre tres. Se acaba muriendo. Trata de defenderse como puede. Pero va a dar absolutamente igual. Es Nasor y la tinfa. Y también que le sale prácticamente bien al equipo de los Heretics. Vaca que quiere presionar en la top lane. Se va a encontrar aquí con Suiro. Mucho cuidado. Ambos que son nivel 17. Quiere pegarse. Le va a forzar el destello. Tiene miedo. La verdad Suiro en esta zona jugada. Sabiendo que Koldo también estaba por la zona. Quiere presionar. Es un tres contra uno. Pero está también Bluzor. Va a tratar de defenderlo. Pero no puede hacer absolutamente nada más. Heretics remonta. Y se coloca por delante la serie. Lo estaba diciendo Wall. Están haciendo las remadias que son Jimbros. Saben lo que es esforzarse bastante. Y aquí están haciendo la última repe. La que más cuesta. Y la que más beneficio te puede dar. Lo vamos a ver repetido. La flecha que no era la mejor del mundo. Porque al final impacta así sobre Marlon. Pero no es efectiva. No hay nadie que pueda seguir la iniciación. Y ahora vuelve el counter engage. Por parte de Heretics que hemos dicho que es buenísimo. Se separan por completo las cadenas infernales que son buenas sobre Koldo. Y por mucho que el equilibrador de Simibak fuese bueno en ese pasillo. Matan al Jarvan. Y ya la Tifede está sentenciada. Porque encima pilla los resets de la Jinx. Se está quedando sin ideas. El conjunto de Fidel Gorkoi. Que se está quedando más y más aguantado. Cuando me pasan los minutos. Lo que pega a Mirwin. Tal y como ha empezado. 0-3-0 del top player de Heretics. Las flancos que están encontrando. Lo bien que están jugando realmente las teamfights. Tienen un mérito absolutamente tremendo. Veíamos que vinieron al Nasr. Se le iban a quedar. Y Vaca aquí. Que iba a darle un par de kills realmente a su equipo. Una en Jaspectra. Que sabíamos que no tenía destello. Y Marlon que se quedaba completamente solo. También ha rascado. Mirwin aquí otra más. Encima de Simiba. Que está teniendo dificultades. Las últimas peleas. Pero es que ya te da igual. Porque entre el dragón. Que son cinco minutos más. El Nasr. Puedes intentar recordar todavía más la diferencia de oro. Que de hecho ahora es positiva. Para el equipo de los Heretics. Y ya llegas a esos terceros. Cuartos objetos. Mirad que decíamos que eran tan peligrosos. En manos del equipo. Y cuidado con estas dos torretas. Porque Jaspectra está muy cerca del cuarto ítem. Va muy fedeado. Cronómetro por cierto. Que también tiene su hirro. Llega la definitiva. Intercambio de estos de raíces. Una para allá. La otra para acá. Se protegen debajo de la torreta. Llegaba la definitiva. La Granada. Que no es la mejor del mundo. Mirwin que tira la torreta. Tiene dos. En la zona inferior del mapa. Sigue presionando el top laner español. Y como tú bien dices Fernando. Se ha dado la vuelta a la tortilla. En la calle de arriba. Y no sabemos ni cómo. Presiona en el bloque de cuatro Heretics. En la calle central. Lo hace Mirwin en solitario. En la zona inferior del mapa. Abre ya la base. El equipo de Finetwork hoy. Después de 32 minutos de partida. Otra partida que empezaba bien para las carpas. Otra partida que empezaba bien para el equipo de Finetwork hoy. Y cuidado porque de nuevo. Al igual que en el primer mapa. Por Rabodrin. Van a tratar de acabar. Se puede terminar aquí. Cae la torreta. Cae el inhibidor. En la parte inferior del mapa. Rotan hacia la milen ahora. Ojo con Sigmiba. Tiene que quemar. El protobel Coldo en la espalda. Colado completamente. Cataclismo encima de Jaspetra. Que flashea fuera el equilibrador. Que tampoco sirve para demasiado. El inhibidor de la calle central. Que va a caer. Ojo con Sigmiba. Tiene que activar el cronómetro. Si no estaba completamente sentenciado. También tiene que flashear fuera Blurzor. Que está perdiendo algo de vida. El coita de Jaspetra. Que acaba rematando el inhibidor. De la calle central. Los minions que poco a poco. Empiezan a induznar. La base de Finetwork hoy. Parece que lo da por bueno. Heretics ahora mismo. Se van a comprar. Pero a esto Fernando. Le queda una teamfight. Básicamente sí. Va a ser muy difícil plantearla para el equipo de Finetwork hoy. Porque un inhibidor. Puedes lidiar con ellos. Sobre todo si es el de medio. Pero dos ya. Se vuelve bastante complicado. Por lo menos para ellos. El que ha caído es el de la botlane. Con lo cual está más cerquita. De lo que es el dragón. Y no te cuesta tanto plantearlo. Como si fuese el de la top lane. En todas formas mediado por ítems. ¿Cómo matas ahora mismo a Mirwin? Que va. Chupa sangre. Grevas. Hoces de Malmortius. El baile de la muerte. Para reducir el daño. Por lo menos de Blurz. Y encima esa lanza de Sojin. Para seguir spameando. 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 Y curándose con cada Q. Y Aspectra. Cañón de fuego rápido. Que ya tiene completado. Es el cuarto ítem. Tiene además el cetro vampírico. Para tener sobre todo un poquito más de sustain. En las peleas. Para irse curando poco a poco. Poco a poco. Y la verdad es que como tú bien dices. Primero tienes que enfrentarte al demonio. Que es este. Mirwin. Y luego tienes a Aspectra. Que es este otro. No sé si cambia realmente la situación. En corta curas. Pero hombre. Ayudaría un poco. Ojo. Se va a liar. Se va a liar. En la jungla entraba. Cold. Lo han cazado. ¡Sí! ¡No le están matando! Y Blurzor va a ser el siguiente. Es una doble kill. Para Winetwork hoy. Que se viene arriba. Quedan 17 segundos. Para el dragón. Lo pingan. Que les daría el alma. Tengo una química. Cuidado porque hay un guarde. Podríamos que lo otro factor. Vamos a ver. Si lo quieren buscar. Es cierto que quizás es un poco desesperada. Pero están llegando dos superminios. Por la zona inferior del mapa. Mirwin tiene teleport. Su hilo también lo tiene. Pero serían 38 segundos. Parece ser que Mirwin se quiere quedar en la top. Y no ha cerrado lo doble. La cuca es bastante buena. Consigándole un poquito más de distancia. También gracias a la hatch eterna. Quiere seguir pokeando. Dios santo. Lo que pega es una auténtica barbaridad. Trata de curarse. Mientras tanto vemos como la podling también del equipo de los Heretics. Y que es la zona superior del mapa. Es alma para el equipo de Finetwork hoy. Pero sabe realmente a poco. Está tanqueando Mirwin. Le da absolutamente igual. Van a tirar la octava torreta para ello. Diferencia 5 en el marcador de estructuras. Intercambio de torre de tierdos. Por alma de dragón para el equipo de Finetwork hoy. Y ojo porque no creo que tarde mucho en volver a acción. Y es que en un minuto sale el Baron Nashor. Así que hay que hacer las últimas compras. Y hay que ganar sobre todo la visión en esa zona. Una visión que ya tiene Heretics un poquito controlada. Con algún war colado en la jungla. Donde precisamente acaban de cazar a Suiro. Y también a Blurzor. Esta doble kill que le daba un poquito de respiro. A Finetwork hoy. Un poquito de oxígeno. Efectivamente han encontrado Petróleo. Quitándole ese velo de la muerte con el combo de Coldwell. Que ha encontrado una oportunidad fantástica. Aquí ahora sí han llegado esas cortacuras con el olvido. Por parte de Simiba. Que es precisamente donde no quiere caer el equipo de Finetwork hoy. Sin llevarse un título antes de separarse este roster mellado. Vamos a ver. Porque quién está impresionando la calle. Y es central. Acaban de ver a Coldwell con ese guard. Y mientras tanto quiere ganar un poquito de tiempo. Pero ojo porque el posicionamiento va a ser importante de cara a los 20 segundos de la fecha. Qué buena. Llega también la cadena de CC. Definitiva. Cazado. Estén se va a acabar muriendo. Cinco contra cuatro. Tiene que pelear en la final numérica. Cuidado con Copa. Tiene que activar el Fondasmal. Está contra las ruedas. Quieren tratar de acabar. Vamos a ver si pueden vapear. Mirwin se muere. Mirwin cazado. Es bueno el criador. Trata de defenderse. Llega a su lado. ¡Suelo! ¡Suelo! Avance retorcido. Llegan las raíces por parte de Vaca. El cataclimo que es bueno. Rutea tres personas definitivas. Mirwin cazado lo que pega Simibac. Está pegando de gratis. Entra Coldwell. El Oca que es bueno. Cuidado con Shiro. Cuidado con Marlon. Quiere defenderse. Lo van a conseguir. Sí, sí, sí. Lo van a conseguir. No acaba la partida. Defiende el equipo de Finetwork hoy. 18-14 en el marcador. Todavía no puede cerrar el equipo madrileño. Y se vuelve loco aquí el Juven Live. La afición de Finetwork hoy. Que ve un rayito de luz al final. Del túnel. No se pueden hacer en el Nashor. Porque no hay suficientes efectivos con Vida World. Pero están defendiendo con uñas y dientes. Lo que les queda en la base. Están agarrándose a la final. Con absolutamente todo. Vemos la repetición de lo que pasaba aquí en la calle central. Lo veía muy claro Mirwin. Querían cazar a Sten. Que se veía ruteado por las raíces de Maokai. Pero efectivamente está muy separado Finetwork hoy. Que pierda su support. Y a partir de aquí Mirwin se queda completamente solo. Y tanto Joppa como Simiba lo reconozco muy bien. Podemos forzar el dos contra uno. Llega el equilibrador de Rumble. Y aquí a pesar del cronometro. A pesar de la ayuda de Swir. A pesar de la redención. Mirwin que acababa cayendo. Yo creo que Mirwin aquí lo que quiere es simplemente generar espacio. Para que sus compañeros con esta oleada tan grande. Intenten terminar. Pero ha navegado bien la situación. El equipo de Finetwork hoy. Que ahora aprovechaba que Lurzor se metía demasiado hacia adentro. Sin suficiente follow up. Y Coldo iba con absurdo. Cuidado porque volvemos a Inasor. Vamos a ver. Porque llega un momento y bastante importante. Está pingando la bobbing. El que puede llegar no tiene destella. A ver cómo entra. El pinpollo que le da visión. Cuidado, cuidado, cuidado. La torreta. Quieren acabar de nuevo. No me lo puedo creer. Está en que puedo morir. Tiene que gastar el destello. Está Swir. Se quieren maquiar. Han cortado el vaca Coldo. Esto que es un desastre. Otra vez no. No me lo creo. Otra vez no. Esta vaca. ¡Soy el eliminador! ¡Soy el eliminador! Hay otro más abierto. Pero esta vaca para defenderlo. Llegaba el cataclismo. Buen cronometro por parte de Marlon. Ante la flecha que ha llegado por parte de Hoppa. El croata que quiere quedarse la kill. ¿Qué está pasando? Va a ser para el francés. Mientras tanto, el Nashor. Que lo asegura el equipo de los Heretics. No acaba Swir o la Bodring. No puede pelear Finetwork hoy en la Toplane. Pero el Nashor lo asegura de nuevo el equipo madrileño. Ha salido justo el inhibidor. También ha respawnado el de medio. Así que no podía terminar Swir o que también se ha encontrado con defensas en la base. En cualquier caso, es Baron Nashor para Heretics. Fernando, que yo creo que debería ser el último si es que acaban cerrando aquí. Debería, ¿no? Porque además quedan dos minutos para que salga este Dragon Ancino. Se va a solapar un poquito el buffo con la aparición de su objetivo. Un tal tan importante donde se puede decir la partida. Pero llevamos diciendo esto un buen rato y no se termina. Y ojo, porque está, ya se detrás, full build. Y sobre todo, ha recuperado el destello y va a recuperar el Fantasmal para la siguiente teamfight. Cosa que no tenía las anteriores. Y por eso Coldo lo estaba encontrando todo el rato con el cataclismo. No podía Jinx hacer nada. Lo va a tener todo disponible para la última teamfight. No ha sido un doble teleportado al final. Mirwin que lo ha conservado. Se quedaba intentando cortar esos bugs. Y de hecho, ganaba muchísimo tiempo. Mirwin que me imagino está buscando un ángel de la guarda para aguantar todavía más en la teamfight. Acaba de completar el Zonias. Sí, muy importante. Su hero. Vamos a ver qué busca Mirwin. Porque sí, podría ser el ángel de la guarda que aumenta Fernando. Pero a esto es que le queda una teamfight. Sí, también la hemos tenido antes. Pero también la ha ganado el equipo de los Heretics. Cuidado. Ay, no me lo puedo creer. Mirwin que se cura mucho. No muere, no muere, no muere, no muere, no muere. Y espérate porque está pegando ya a Zectra. Sale Simiba con todo. ¿Qué ha hecho? Simiba que lo va a acabar matando. Lo va a ser este finalmente. Entra con el avance retorcido. Salta con lo. La palaquimperial es una barbaridad. Se va a acabar muriendo. Solo queda Vaca. Va a ser para los Heretics. Tiene que hacer el milagro. Pero no va a ser posible. Coloca a los soldados. Vaca contra las cuerdas. Abre la base también por arriba. Solo queda Vaca. Es un uno para tres. Cuarenta segundos. Hasta que aparezca un amigo suyo. Pero va a ser imposible. Vamos a tener campeón del Iberian Cup. Y va a ser el equipo de los Heretics. Todo el mundo quería esta final. Pero se ha decidido por la vía rápida. Kill para ya a Zectra. Victoria para los Heretics. GG. Y victoria para el equipo madrileño. Que se proclaman campeones del Iberian Cup. ¡Qué barbaridad! ¡Qué partido! Este último que hemos tenido. Parecía que Finoj Horkoi lo tenía. Parecía que iban a alargar la serie un poco más. Pero otra vez durante el mejor de cinco. Es Heretics el que remonta. Es Heretics el que suma la victoria. Y ya tienen por primera vez en su historia a Fernando. El trofeo de la Iberian Cup en su litrina. Se les escapó el año pasado contra Unukan. Que pegó la machada en Por Aventura. Y en esta última partida. Dignado un parque de atracciones de montaña rusa. Han asegurado el título que le faltaba. A la organización de los Heretics. También el primero por fin de Mirwin. Después de tres finales. Se proclama campeón en lo que podía ser también su último evento. Quién sabe aquí en España. Por lo menos en un tiempecito. Lo celebraban con furia los jugadores de los Heretics. Celebran ahora también los aficionados. Que están esperando ya a que lleguen sus jugadores a levantar la copa. Pero antes como siempre he pillado el saludo deportivo entre los dos finalistas. Exactamente. Veamos ya como se junta delante de todo el público aquí en Barcelona. En el Jubilife Fest. Este equipo. Un equipo reformado de cara a este Iberian Cup. Con el fichaje de Mirwin. Y la verdad es que ha sido muy importante. Vemos como Bluzor coge el trofeo. No se lo ven del todo claro. Se le está pensando mucho. ¡Vamos! Foto sí, foto allá. Hasta que no le den el vistazo. No lo ven del todo claro. Mirwin que lo quiere coger. Va a ser la primera vez que va a levantar un título nacional. Y puede que sea también la última. Porque quién sabe dónde estará este chaval el año que viene. ¡Dale, dale! Ahora sí que sí, Heretics que levanta ante el cielo de Barcelona. El trofeo del Iberian Cup. Vaya quinteto, ¿eh? Brutal. Un quinteto del que se habla que muchos a lo mejor de cada año que viene tampoco estarán. Algunos quizás, Fernando, se marchan para Europa. Otros quizás se marchan para Francia. Otros quizás se caen en la Superliga, pero en otros equipos. No sabemos lo que ocurrió en esta season. Pero es cierto que, sobre todo, el bloque de cuatro de los Jimbros ha sido una etapa que se puede haber cerrado en el día de hoy. Una etapa muy bonita para la organización de los Heretics que llegó el año pasado a la Superliga. Sufrió mucho con ese cambio del metal rompecascos. Pero luego llegó a la final. Llegó también a la de Mea Masters. Se llevaron el título y en el entrenador que también lo celebra una persona que lleva más años que más, tú sabes, aquí en la escena española. Y que levanta un título más desde la posición de entrenador. Espectacular lo que han conseguido con este conjunto de los Heretics. Y efectivamente, Wolfe puede que se ha quedado aquí en la altura. Pero les ha dejado por lo menos un último gran sabor de boca a la afición. Sin duda, ¿no? Son los actuales campeones. El año pasado se les resistió. Perdieron en la final. Pero hoy lo han fallado. 3-0 para ellos. O sea, ante un Fine Gorkoi que me da que se lleva un resultado en contra más abultado de lo merecido. Porque tanto en el primer mapa como en este, sobre todo, yo creo que podían haberlo ganado. Podían perfectamente ir 2-1 ahora mismo a favor, ¿no? En la serie. Pero, oye, las remontadas de Heretics han querido, ¿no? Que el resultado pues haya sido un 3-0. Vemos también aquí la despedida del equipo de Fine Gorkoi. Otro equipo que pasará a la historia, ¿no? Un antes y un después también en este partido. Yo creo que nadie votaba con ellos en el día de hoy. Pero vemos también ahí al público, ¿no? Saltando, animando desde luego. En las buenas y en las malas, como tiene que ser afín al cabo, ¿no? Si eres fan de un equipo, ya lo estamos viendo como finalmente no ha podido ser. Y yo, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Wolfe. Creo que el resultado no refleja lo que se ha visto en el día de hoy. Pero así son las finales. Y yo creo, Fernando, lo que decíamos, los nervios del stage. El no jugar en casa. El no jugar en tu zona de confort. Estar delante del público, de tu público, del público rival. De, bueno, quizás una mesa a la que no estás acostumbrada. Un stage a la que no estás acostumbrado. Y como ya hemos visto, pues finalmente se ha decantado con victoria para el equipo de los Heretics. Que es cierto que yo creo que también ha mostrado incluso su mejor nivel de Néstor Iberian Cup en esta serie. Ante un rival que venía, sinceramente, aplastando en todas las series que veíamos. Y después de tumbar además a Monestar Raides. Así que una prueba de la cual ha conseguido aquí el equipo de los Heretics. Veremos si podemos hablar luego con alguno de ellos. Pero me parece que tenemos ya preparados a nuestros compañeros en la mesa de análisis para resumir lo que ha sido este título del conjunto de los Heretics. Pues efectivamente, Fernando, estamos aquí listos para dar un poco más de repaso y para cerrar definitivamente esta serie que los chavales de los Heretics siguen celebrando con el trofeo de la Iberian Cup. Un final de temporada, champi, bastante bonito para la organización. Que según las predicciones, pues no partía como favorito. Pero que se han llevado esto de manera contundente. Una de las mejores organizaciones, diría yo. Al menos uno de los mejores bloques de los últimos años en Superliga. Ese equipo de Heretics que llegó a ganar incluso el European Masters la temporada pasada. Y que este año se había ido de vacío disputando la final de primavera. Pero sin ser rival a Movistar Raiders, que es el que ha dominado todo. Pues tumbaron a Movistar Raiders en la semifinal. Se enfrentaron a un Finetwork hoy que venía de bootcamp de un mes en Berlín. Con un muy buen momentum y con la narrativa del Last Dance. Pero después del primer mapa, Heretics, la veteranía se ha notado muchísimo. Y se ha notado que este bloque sabe lo que es ganar y sabe lo que es ganar en España. Un Heretics que además, desde que volvió, vamos a decir, en League of Legends en esa etapa. Tanto en España como este año es verdad que también en la LEC se han quedado cerquita. De poder jugar esas Season Finals y optar al Mundial. Es verdad que está siendo una organización extremadamente exitosa. Las dos temporadas consiguiendo títulos. Estando también en Europa representando a nuestra Liga. Y un título más para ellos. Que yo creo que pone, como dicen, da la sensación. El propio Arnaud Vidal, que decía, quizá la etapa de los Jimbros ha acabado. Entonces es verdad que es un broche de oro. Desde luego tenía pinta de que eso iba a ser el final de la etapa de los Jimbros como tal. Hay muchos rumores alrededor de entradas, posibles salidas y movimiento en general a lo largo de un bloque. Que realmente ha sido bastante exitoso. Porque estaba comentando Chappi, lo que viene a ser el historial. Y es que son tres títulos en dos años. Es cierto que de diferentes maneras. Porque tienes el tema del MA Master. Tienes la Superliga. Tienes también ahora la Iberian Cup. Pero hay que también tener en cuenta que han estado ahí en varias finales. Como por ejemplo la que perdieron contra Movistar Raiders. O la Iberian Cup del año pasado que cayeron contra UCAM. Con lo cual el currículum de Heretics, pese a que este bloque ha estado muy poco tiempo con nosotros. O dos años, que realmente para el LoL es una buena cantidad. Ha cosechado muchísimos resultados positivos. Hay que ver qué pasa también el año pasado. No solo con ese bloque de los Jimbros, sino también yo creo con Mirwin. Ha sido para mí el MVP de la final. Llegaba Heretics para la Iberian Cup de Bisons. De hacer una final precisamente también esta temporada. Era el otro finalista, el de verano. Y ha hecho una Iberian Cup espectacular. Los rumores apuntan. A cierto equipo. Que no ha ganado la Iberian Cup, pero puede ganar la Copa a fichar a Mirwin. Veremos, ¿no? Quien evidentemente no es un jugador que, tanto por lo que ha hecho en esta etapa en Superliga en Bisons, como en esta Iberian Cup con los clubes de Heretics, evidentemente ha llamado mucho la atención. Ya que Spetra que también ha tenido su pequeña andadura en esa leg máxima categoría europea este mismo año. Así que al final es un roster que sabe lo que es triunfar, que sabe lo que es competir al máximo nivel. También es sabor quizás un poquito amargo para Fred Workoy. Que, bueno, te quedas con que han jugado al menos su primera final también como organización aquí en League of Legends. Pero yo creo que les queda esa espinita de no haber podido conseguir el título. Porque yo creo que a mí mismo se lo han creído. Han estado ahí. Y quizás, me quedo con lo que decíais también. Parece que el resultado ha sido muy abultado, ¿no? Es un poco amargo, es cierto, el hecho de que finalmente has llegado a una final, al menos de League of Legends, pero te has quedado corto. Yo creo que el torneo sí que pueden estar orgullosos, pero mejor le preguntamos a ello. Y para eso tenemos a Fernando Cardenete preparado ya para entrevistar a uno de los protagonistas del conjunto de Final Work Hoy. Efectivamente, Terra, que estamos aquí en el escenario con nada menos que Coldo, el capitán, como está celebrando aquí la afición de Final Work Hoy, que nos ha llevado en este caso una alegría. Pero aún así están apoyando, como siempre, a uno de sus jugadores emblemáticos. Coldo, lo primero, por supuesto. Muchas gracias por la entrevista, que sabemos que a veces es complicado después de la derrota. Te quería preguntar, en resumidas cuentas, ¿qué crees que ha podido marcar la diferencia en esta final para que no caiga de vuestro lado? Creo que, por desgracia, no hemos tenido un buen nivel en mid-game, sobre todo en toda la serie. Nos hemos visto un poco irreconocibles en gran parte del juego. Creo que no hemos sabido plasmar bien aquí en Stage. Nuestro nivel, teníamos un buen nivel, la verdad. Venía muy confiado, por eso me lleva más el chasco de decir, joder, me da rabia, ¿no? Pero bueno, al final es una experiencia increíble que no olvidaré y súper agradecido. Al final yo creo que también, Coldo, estabas dejando un gran nivel en todo el torneo. Yo creo que la recta final de tu temporada ha sido increíble. La gente lo ha reconocido también. ¿Crees en ese sentido que estás en el mejor punto de tu carrera y que podemos esperar todavía grandes cosas de ti en el futuro? Sí, sí, desde luego, en plan. Creo que estoy en el mejor nivel. Creo que hoy he salido a jugar agresivo. Algunos jugadores me han salido bien, otros no tanto. La comunicación no ha sido buena, pero estoy a por todas para el año que viene. Al final ha habido ya también algunos rumores. Ya hablaremos más de tu futuro y dónde estarás quizá en otros momentos. Pero yo creo que es también una buena ocasión para recapitular lo que ha sido todo este viaje con Finetwork. Hoy este último baile del que tanto habéis hablado y que tanto ha emocionado a la gente. No sé si quieres aprovechar esta ocasión en vuestra primera final para dedicar un mensaje a la afición. que se ha seguido, por supuesto, aquí y en general durante todos estos años. Sí, bueno, la gente ya sabrá que no continúo en COI. Este ha sido mi último partido con el equipo. La verdad que... La verdad que... Han sido dos años súper bonitos. He tenido experiencias más de aprender, más malas, digamos, pero espero que la gente se quede con el Koldo, con el Koldo capitán, que siempre intentó hacer lo posible para levantar una copa. Ahí están las palabras de Koldo, prácticamente ahogadas por el ruido que está haciendo aquí el público, sobre todo la afición de Finetwork hoy, que de nuevo le encumbra como capitán, como lo que ha sido durante este tiempo Koldo. Sé que es un momento también emocional y difícil, pero creo que es innegable que has dejado una huella imborrable en la Superliga, sobre todo en esta afición. Así que espero que te sigan apoyando también muchísimo en todo lo que venga. Muchas gracias de nuevo por la entrevista y será un placer seguir viéndote por aquí. Muchas gracias. Aquí teníamos las palabras de Koldo. Os devuelvo la conexión a la mesa de análisis de Rack, a ver si ahora podemos hablar con alguien de los Eretics. Muchas gracias, Fernando. Desde luego que va a dar titulares esta entrevista también, porque lo que ya parecía que era un rumor prácticamente por confirmar, pues no lo ha confirmado el propio Koldo. Y es que hablábamos de que el bloque de Eretics iba a cambiar de cara al año que viene y Toad, lo que también queda claro es que el de COI también va a cambiar. Bueno, a ver, el lema era el último baile. Y ya sabemos lo que evidentemente implica eso. Hoy el propio Koldo lo ha hecho oficial. Tampoco se sabía quiénes se iban a quedar, quiénes se podían acabar marchando. Confirma, por tanto, Koldo, que va a dejar el equipo, la que ha sido su casa en los dos últimos años. Y es verdad que yo creo que siempre se va a recordar como el primer jungla de COI y un gran capitán, que es lo que ha sido al final. El primer jungla, el primer capitán, el jugador que era trending topic después de todas las jornadas. Espero que ahí continúe hasta dar su nivel. Veremos qué tal la temporada que viene, sea donde sea que vaya. Esperemos que se hayan superligado bien. Y la verdad es que el último baile, bueno, ha sido un dembow bien guarro del alfa, pero no ha terminado como le gustaría a fin de work hoy. Ha faltado el final. Sí que es verdad que el nivel ha sido bastante positivo, pero por desgracia no ha sido suficiente en la final, aunque dos de los mapas han estado muy peleados. De todas maneras, chicos, nosotros que para cerrar, como siempre, tenemos que repasar cuál ha sido la mejor jugada ofrecida por Omen Intel y el corte inglés de esta partida, de esta serie, que al final va a ser para los heretics. Y es que este Atrox todo acababa siendo prácticamente inmortal y aunque aquí, si no me equivoco, termina muriendo, se lleva a dos personas por delante. Sí, no. Recordaba un poco, ¿no?, el arquetipo que utilizaba también T1 en su serie contra el NG, también buscando pues esa mezcla de rango y poniendo al Atrox, ¿no?, como Frohlen, que a pesar de no ser un tanque, simplemente a base de curación, acaba haciendo un montón de... Se curaba un medio, además. Y ha sido, bueno, pues ya lo hemos visto, ha sido muy protagonista, han tenido que llegar esos dos ítems y medio, tres, y en el momento en el que los han alcanzado, es que la composición, iban volando. Es que ni con alma tecnoquímica, ¿eh?, podían con él. O sea, el alma no ha servido para nada, realmente, para coño. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que comentar los protagonistas también, en este caso, del lado ganador, porque Fernando vuelve a estar disponible en el escenario y en esta ocasión le toca la entrevista a un miembro de Heretics. Hola, en este caso, La Víctoriosa, La Gran Positiva. Hola, Soiron, aquí, con el midlaner de Los Heretics, también conocido como Pablito, aquí en la comunidad española. Primero, congratulations y gracias por la entrevista. Quiero preguntarte sobre la serie, porque creo que fue un banger con ese maldito backdoor. ¿Qué pasó en los coms cuando acabaste ese primer juego? Bueno, el primer juego fue un poco difícil, hicimos algunos errores, ¿no? El primer juego de la mitad fue como, me y Blurzo no nos entendimos bien, creo, en ese juego. Y ese fue el problema, nos llevamos como 4K detrás, sabíamos que algo tenía que suceder, ¿no? Justo me dejamos un equipo para hacer Barón, me cambié a Dominion en el bot, no se veía como que estamos dividiendo, y nosotros les obligamos a hacer un error, hicimos un gran error, porque no podían acabar el Barón antes de terminar el juego, ¿no? Pero esta fue la única manera de ganar este juego. Y también me cuento un poco sobre este tercero, porque el segundo fue bastante dominante de tu lado, pero este juego tuvo que ganar de nuevo, ¿no? ¿Cómo se trató el equipo con el déficit para volver a conseguir la tercera victoria? ¿Tú refieres en el tercero? Bueno, el tercero fue como... Bueno, fue difícil, ¿no? Porque sabíamos que ganábamos si obteníamos los itens, pero era difícil obtener los itens. Creo que si Khoi jugaba mejor alrededor de los Dregs, el juego sería mucho más difícil para nosotros. también me siento que tienen un sueño malo para ellos. Si se hicieran Infernal, el juego sería mucho más difícil para nosotros. Pero si tuvimos tres o cuatro ítems, podríamos ganar el juego más probablemente. Totalmente, estos detalles importan mucho en este juego de Inches, que es League of Legends, que te permitieron de ganar este Iberian Cup Trophy. ¿Cómo te sientes después de ganar lo que te deservedes? Especialmente con los Jimbros, que también hay rumor que se va a romper para el próximo año. Creo que esto fue algo que nos perdonamos. Claro que podemos decir que Iberian no importa, pero ganar el Trophy, ganar todo lo que pudiste ganar, solo ganar. Porque ganamos el LVP, ganamos el EO Masters, ahora ganamos Iberian. Es solo que nos sentimos que ganamos todo lo que pudimos. Es un fin de fin, algo que estabas chasing por un largo tiempo. Y después de todo este tiempo, Suyro, creo que a lot de gente te agradece con la imagen de Heretics. ¿Quieres decir algo a los fans que te han apoyado todo el camino? A todos los Heretics fans, gracias a todos. Cuando nos apoyen, vemos, estamos siempre agradecidos por eso. Estamos desculpados por eso. Estamos desculpados por que no pudimos ir a la EO Masters. Y no pudimos ir a la Koi. Nos desculpados por Koi, ¿verdad? Estamos desculpados por eso. No fue nuestro año. Nosotros venimos aquí para ganar para ustedes. Y para terminar esta era de los JMPROS. ¡Bien! Un fin de fin. Un poco de la era de los JMPROS, que es algo que querían también conseguir para cerrar de buena forma esta etapa, teniendo en cuenta que el año pasado se les escapó el título. Y ha terminado, se me está agradeciendo a los fans por el apoyo durante todos estos años con la organización. Veremos qué pasa con los JMPROS. Terrac, pero de momento pueden sonreír con este título del Ibrian Cup. Desde luego. Y muchas gracias también, Fernando y Suiro, por supuesto, por su tiempo, que como decimos es un broche de oro. Han ganado todo este bloque de los JMPROS. Han ganado todo lo que pueden llegar a competir. Y es cierto que se querían despedir de la mejor manera. Veremos qué les depara el futuro para ellos, porque ahora ya la temporada sí que se ha terminado. Y ya hasta enero no sabremos nada, al menos en cuanto a lo que es el terreno de juego, Champions. Sí, la verdad es que no sabemos ya nada hasta enero, pero es verdad que se van al menos con esa victoria, que a Heretics esta temporada se la había resistido, pero al menos sí que siempre competían. Creo que es un equipo que nunca se ha echado en falta en unos play-offs, es un equipo que siempre ha intentado llegar hasta el final y es un equipo que incluso para la Ibrian Cup traía mejoras. A Mirwin se le ha notado un montón la frescura de cara a esta final. Creo que sin él hubiera sido mucho más complicado ganar la final. Y es que poco más se puede decir. Han sido superiores. Suiro hablaba de ese primer y tercer mapa porque han estado apretados. Yo creo que estoy también en el barco de el 3-0 es demasiado injusto para P1-Borgoy, pero sí que creo que Heretics ha sido superior. Ha sido claramente superior. Yo creo que al final ha sido un proyecto que es un poco lo que todo aficionado quiere. Tener un equipo que, independientemente de que pueda llegar a ganar al final o no, siempre tenga la sensación hasta el final de la temporada de vale, estamos ahí, vamos a pelear, vamos a competir. Y eso ha sido Heretics yo creo que durante los dos últimos años, porque hasta hoy, esta temporada, no habían conseguido un título, pero es que siempre han estado muy, muy cerca. Bueno, pues vamos a ver cuál es otro de los protagonistas que tiene bastante que hablar, porque hay un dicho bastante típico en España y es que la tercera va a la vencida. Y si no me salen las cuentas mal, efectivamente creo que ha sido la tercera final de Mirwin y para hablar con ello tenemos a Fernando. Efectivamente, Terra, que ha sido a la tercera, estoy aquí con Mirwin, también con Charo, su madre, en lo que ya es una tradición en las entrevistas con el top laner español. Felicidades, Mirwin, por la victoria. Te lo preguntaba incluso, el otro día, no creo que te acabe entrevistando después de ganar el título, el que tanto ansiabas. ¿Cómo te sientes después de algo que llevabas buscando tantísimo tiempo? Pues muy contento, la verdad. Ha sido un mes entero de grindeo, desde que entró en Heretics, con todos los jugadores, no solo yo, todos hemos dado muchísimo de nosotros para llegar aquí y ganar la final 3-0, y bueno, las partidas que han sido una montaña rusa de emociones, bien. Además, desde el primer momento, porque no podía ser de otra forma contigo, Mirwin has innovado. En el draft has cocinado un poquito, con ese disfraz que también sacabas en la presentación, has sacado la Aria contra el casante. ¿Has hecho otro PowerPoint, o en este caso has sido simplemente de first team era en el stage? A ver, para Aria es más simple, no ha habido PowerPoint, ha habido un gama de scrims al menos, para Fidel no hubo ninguno, pero con eso ya está bien. Mi equipo lo entiendo. Y es más que suficiente, es verdad que ya lo habías jugado dos veces aquí en España, contra Marque, me parece, en ambas ocasiones. Y es una final también muy importante para ti, Mirwin, porque hay mucho rumor de lo que puede pasar en el futuro, de lo que a lo mejor te depara, en concreto, yéndote a algún territorio extranjero. ¿Cómo lo estás viviendo en particular? Porque me imagino también está siendo un poco caótico para ti ahora plantear esta final con lo que puede venir. A ver, si es un poco caótico, también el año... La definición es caótico del año en sí. Así que no para. Bueno, la gente que se está volviendo un poco loca, incluso con los cánticos por aquí, quiero aprovecharlo también para preguntarte, porque es difícil escuchar, efectivamente, espero que por lo menos me puedas entender, pero ya hablamos en el Palau de lo que podría significar esta victoria para tu hijo. ¿Cómo ha sido, por fin, verle encima en su casa, en Barcelona, levantar este título que tanto ansiaba? Le tocaba. Le tocaba, es merecido, se lo merecen todos. Un cachito del premio, yo creo que tiene que ir dedicado a sus compañeros anteriores, que también se lo merecen, que se lo curraron. Y nada, para adelante. Recuerdo esas palabras emotivas, sobre todo de Machuqui en la final del Palau, así que definitivamente les mandamos también un saludo desde aquí. Creo que está también tu abuela por aquí, así que ha venido todo el mundo, como siempre, a apoyarte. Y te voy a preguntar, Charo, ya lo hice un poco en aquella final del Palau, por esos rumores de que Mirwin quizás se va al extranjero, lo tiene todavía más cerquita. ¿Cómo te sientes respecto a esa posibilidad inminente? Bueno, lo que venga seguro que va a ser bueno. O sea, que hay que esperarlo y ya está. Y seguro que le irá muy, muy bien. Mirwin, te quiero ya preguntar por un mensaje para toda la gente que te ha seguido desde estos últimos años en los que has causado sensación, tanto la afición de Bison como de Eretics ahora. En general, todos los fans de la Superliga, que yo creo que es difícil. Que a alguno no le caigas bien, la verdad. ¿Algún mensaje para toda esta gente que te ha estado apoyando? Sí, quiero dar las gracias a todos los fans que nos están apoyando en esta final y también individualmente. Ha sido una locura escucharos, conocemos cualquier play. Y también dar las gracias a mi equipo, todos, de Rubert, Zohar, Suairo, Jack, Marlon, y tanto Peter como Naru. Se han implicado al 100% para esta Iberian. Van a sentirme como uno más del día a uno y me lo he pasado a día con ellos. Para terminar, Mirwin, me imagino que te lo podías ver venir porque vas a tener otra cosa que agradecer. Te has llevado el MVP de esta final del Iberian Cup con esas tremendas partidas que has hecho. Así que felicidades. Un último galardón individual. Enseñalo a la cámara, si puedes, por favor, para despedir la que puede ser quizá tu etapa aquí en España. No sé si quieres decir algo al respecto quizá del rendimiento de tu final o de los compañeros. ¿Qué si quieres decir algo sobre tu rendimiento en la final para llevarte este MVP o quizá de tus compañeros? A ver, la primera partida ha sido Arthur y yo haciendo el backdoor ese. La segunda sí que todo ha sido más calmado y se ha podido jugar mejor. La última ha sido un poco rara. Estaba en arriba con la tienda de campaña y luego me he vuelto loco, pero al principio se empezó un poco raro. Ya sabemos que cambiarte quizá no es la mejor solución. Disfrútalo mucho, Mirwin. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Ahora a celebrar que os lo habéis ganado y ya veremos lo que te dé para el futuro. Lo estaremos siguiendo muy de cerca. Nosotros que devolvemos ya la conexión, disculpad, con la mesa de análisis para cerrar esta gran final del Iberian Cup. Muchas gracias, Fernando. También, por supuesto, a los otros protagonistas de la entrevista por todo su tiempo, pero por fin tocaba, se les veía felices. Al final ha costado. Han sido tres finales, lo que les ha llevado a los... Bueno, a Mirwin y a su madre ahora mismo ya por fin poder celebrarlo, pero ha llegado y además en casa. No, ha llegado en Barcelona, que ha podido venir todo el mundo a verle. La final de verano es verdad que también fue en Barcelona, pero sin duda yo creo que tiene que estar muy contento Mirwin. No solo gana, MVP. Y acaba un año que para él tiene que haber sido complicado. Sí, lo decía, un poco alocado, caótico, un poco ahí de... pues una especie de montaña rusa de emociones y da esa sensación, ¿no? De que esto es el principio. Ya hemos visto que es un jugador que te garantiza llegar a finales, al menos. Ahora también incluso ganarla. Y sí que creo que ha sido bonito también para los que estamos aquí ver ese crecimiento, ¿no? Desde que llegaba la Superliga, ¿no? Era una pequeña estría emergente, ¿no? Un proyecto de jugador que dices puede acabar siendo muy bueno. Ya ha conseguido el título y yo creo que ya nadie duda de esa calidad, ¿no? Hoy puede ser un poco la consagración, ¿no? De lo que ya veíamos que podía ser. Siempre mola ver a un español crecer tan rápido. Ya sea en Superliga o incluso más allá y más viniendo desde el amateur. Pero es que si aparte lo hace con un estilo propio, que es algo tan poco habitual, siendo carismático y demostrando que puede jugar cualquier cosa, es que hay pocos jugadores como Mirwin. Bueno, yo quiero ver qué es lo que va a pasar el año que viene y qué truquitos se saca de la chistera. Porque con tantos cambios que va a haber en el juego quizás aparecen más cosas. Pero vamos a ver si Mirwin ha sido el protagonista también de la portada del marca porque tenemos a Álvaro con nosotros. Estamos aquí ya... Ya tenemos la portada lista, por supuesto. Los heretics copan esta portada. No Mirwin, como decía Terrac, sino que un poquito la vitrina de los herejes. La foto de los herejes es que solo faltaba una y es que en España, después de su entrada el año pasado, han ganado la Superliga, han ganado también el Eum Masters y tan solo les quedaba este Iberian Cup en España. Y bueno, también por supuesto hemos dedicado un trocito ahí con Suairo que podríamos decir lo que será este fin de etapa de los Jimbros, un equipo que ha triunfado en los heretics y por supuesto un trocito abajo también dedicado a Finet Workoy que es una amarga despedida para este roster. La verdad es que se ha quedado una portada curiosa con el tema de todos los trofeos que ha tenido el conjunto de heretics porque ya le gustaría más de una organización haber conseguido tanto éxito en estos últimos dos años. Desde luego. Muchísimas gracias, te tendremos, pues no sé cuándo, igual la temporada que viene ya habrá que irnos para enero. Esperemos que para el 24 estar por aquí y para mí sería un auténtico placer, chicos, un placer. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. La verdad es que la vitrina se está quedando guay porque hay hasta cosas bastante vintage. Y cosas de otros juegos. Como lo de la copa. Ya, eh. Ya, la copa, bueno, la copa EZ, ¿no? Ahí estaba también. Eso mítico, eh. Época histórica, la verdad. Heretics, que es un equipo que es verdad que tiene ya más tiempo y este año han sido muy exitosos en España. Era complicado hacer la portada porque Finnetwork Hoy también acaparaba mucha narrativa. Ya. Es el last dance que se va un poco por la parte de abajo. Un segundo champi que me están confirmando que te va a tocar hablar porque entran las predicciones de Mao y uff, no están actualizadas. Sí, me he comido una mierda. Pensaba que había sido tú el de Heretics. No, ha sido Fernando, pero oye, enhorabuena a Fernando. Se la ha llevado. Se la lleva en solitario. Y de hecho, Fernando, desde el principio me ha dicho, yo es que creo que va a ganar Heretics, creo que vienen un poco mejor, creo que va a ganar Heretics. Le hemos preguntado a Wall, que en el castillo del primer mapa a Mellado y yo, porque era el otro que había puesto Heretics y era el que teníamos a mano. Y a Mellado y a mí nos interesaba saber qué opinaba y nos ha dicho, no, yo he puesto Heretics porque quería desempatar con Noah, no quería ser último y le he dicho a Realización, ponme lo contrario a Noah. Esto es muy típico de Wall. Entonces, claro, si ni siquiera Wall, que era el otro único que confiaba en Heretics, se lo merece. Le doy la mano, me quito el sombrero y ya me tocará otra vez, aunque yo no he ganado nunca las predicciones. No, creo que no. ¿En serio? En cuatro años no he ganado nunca. Por estadística, probablemente alguna vez te tocará. Yo recuerdo empatar con Skane una vez en un split de verano, ganar unas del MSI y ganar otras, pero ya está. Te repasamos un poco cómo ha estado el bracket. De las de la LEC pueden estar también bastante interesantes, pero eso habrá que esperar ya al año que viene. Recordemos que el camino que había hecho el conjunto de Fino Borkoy era el de arriba a la derecha con 2-0, 2-0, 2-0 y un 3-1 contra Rebels, mientras que Heretics todo vino por el bracket de abajo a la izquierda. Un camino prácticamente igual donde no conocieron la derrota hasta las semifinales, pero consiguieron el pase con un 3-1 con una serie más ajustada de lo que parece. Y que te queda la sensación de que esta vez sí que sí han llegado los dos mejores equipos que podíamos tener. También era un poco la final que estaba esperando la gente, porque Raiders contra Heretics ya lo habíamos visto más veces, incluso en dos ocasiones. Es la final ya típica de los últimos años, de estos últimos tiempos, pero apetecía ya una final entre Heretics y Koi. Finalmente la hemos tenido y yo creo que no ha defraudado. Incluso viendo el resultado habrá gente que pueda decir bueno, han llegado los dos mejores equipos, Raiders sí que le rascó un mapa a Heretics, tal vez Raiders podría haber sido la final, pero sinceramente, esta final podría no haber sido un 3-0 perfectamente. El primer mapa y el 3-0 se lo podría haber llevado cualquiera. Hay veces que el resultado no refleja realmente la apertada que ha estado la serie. Se nos ha acabado pronto la fiesta, pero Terra, quedan cosas todavía. Hombre, desde luego, y es que todavía tenemos cositas aquí, nosotros, los comentaristas y también los jugadores. Vamos a tener un meet and greet dentro de nada, con lo cual estaremos por ahí por si queréis estar una foto, firmamos los postes, etcétera, pero también vamos a tener un concierto en el escenario de Lead Kill a continuación. Oye, ni tan mal. Quiero decir, final de Iberian Cup, concierto de Lead Kill, ayer perdón que nosotros el concierto lo vamos a empezar desde el meet and greet, pero que la gente no se vaya, que vamos a estar firmando a fin de las fotos con todo el que quiera. Por suerte, no estamos acabando a las 12 de la noche, así que podemos ganar las fotos, por lo que queráis. Y ostras, el concierto a las 12 de la noche entraba, pero mejor ahora. También por el pobre Lead Kill a que no se tenga miedo. Que la gente le dé tiempo luego a cenar, ¿no? Sí, pero igual no teníamos para imitar a Lead Kill a ahora para que analizará la partida, ¿sabes? Pero bueno. No tiene que estar muy acostumbrado Lead Kill a a que los teloneros no sepan lo que duran. Ya, es una cosa un poco rara, pero bueno, gracias, todo esto ha sido posible gracias a nuestros patrocinadores, chicos, si esta Iberian Cup no fuera, si no fuera por Omen, Intel, trayéndonos la fiesta del League of Legends. Otro mesecito más, otra temporada más que se ha terminado ya. Nos faltan todavía, por supuesto, las semifinales del Mundial mañana y pasado y la final el próximo día 19. Pero por hoy creo que podemos dar la fiesta por terminada. Se ha acabado, quizás más pronto de lo que nos hubiera gustado, pero ya tenemos nuestro campeón de la Iberian Cup y el Nual Nacional se despide. Hasta 2024, chicos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana para el Mundial y el League of Legends que va a seguir continuando gracias a vuestro apoyo. Otro año más. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.